Este mensaje, cuando Dios trajo esto a mi corazón, y esto lo aprendí en Donklen durante nuestro tiempo de restauración, fue muy impactante y es una gran preparación para poder enfrentar situaciones que creemos que no podemos enfrentar. El mensaje de hoy se llama De Getsemaní al Calvario. Diga conmigo, De Getsemaní al Calvario. Dígale al que está al lado suyo, vamos De Getsemaní al Calvario. ¿Cuántos estuvieron hace ocho días aquí en Canaán? ¿Cuántos fueron bendecidos por el mensaje que compartió el pastor Damián Domínguez? Yo lo vi, me emocionó mucho, me emocionó mucho. Yo creo que Damián ha predicado dos o tres veces y Dios lo está usando, está madurando, está creciendo. Hoy no está con nosotros. Su nena, anoche se la tuvieron que llevar de emergencia para el hospital. Parece que es alguna infección o algo así. Ellos están allá, seguramente están viendo el servicio y vamos a estar orando por ellas, por ellas, por sus papis, por tranquilidad, por paz. Están esperando los resultados de los exámenes. Sabemos que todo va a estar bien, ¿verdad? Pero qué rico poder saber que una comunidad completa está orando por nosotros cuando estamos en momentos de dificultad. Se supone que esa es la iglesia, ¿verdad? Y le decía que me dio mucho gozo verlo enseñando. Y esto que él enfrentó el domingo tiene que ver con esto que quiero compartir hoy. Son situaciones como las que tenemos que vivir todos nosotros, pues prácticamente todos los días de nuestra vida o en momentos muy particulares de nuestra vida. Así que, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? De Getsemaní al Calvario. Vamos a comenzar por el Calvario. Por supuesto, este tema de Getsemaní y el Calvario se está refiriendo a los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Y fueron momentos muy importantes, que es importante que conozcamos y entendamos porque nuestra fe, nuestra fe cristiana, tiene que estar fundamentada en gran manera por todo eso que ocurrió ahí, el tema de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando nosotros entendemos lo que ocurrió en esa cruz, en el proceso de la pasión y muerte y resurrección de Cristo, nuestra fe es fortalecida. Nos podemos afianzar en cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Yo durante años he estado recomendándole a la iglesia, cada vez que usted dude, tenga crisis de fe, vuélvase a ver la pasión de Cristo y su fe será fortalecida. ¿Por qué? Yo les dije que buscaron ahorita Juan 15, 13, dice, nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos. No hay mayor expresión de amor que entregar la vida por otra persona. ¿Yo cómo hago para saber? Hay personas que durante mucho tiempo han estado con la duda, Dios me ama, Dios no me ama, ¿será que Jesús me ama, será que Él no me ama? Sí, nos ama. ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros. Entonces, entender lo que pasó en el Calvario, lo que Jesús vivió, cimenta nuestra fe, pero además, como todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra, es una enseñanza que podemos aplicar para nuestra vida. Lo que Jesús vivió en Getsemaní y lo que Jesús vivió en el Calvario es una enseñanza de vida y de muerte y de resurrección para nosotros, su iglesia. ¿Amén? Entonces, ¿están listos para lo que el Señor quiere compartir hoy? ¿Qué pasó en el Calvario? ¿Qué pasó en el Calvario? Si usted lee la Biblia, fue un momento, tal vez podemos decir que fue el momento más difícil que Jesús vivió aquí en la tierra, ¿verdad? Fue un tiempo de abuso, fue una tortura, Jesús fue burlado, Jesús fue humillado, experimentó vergüenza, desnudez, abandono, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en la cruz? Todos nuestros pecados cayeron sobre Él. ¿Usted sabía eso? Diga conmigo, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida, la dádiva de Dios es vida, vida eterna. Nosotros, como pecadores, debimos haber muerto como Jesús murió. Pero fue tan grande el amor de Dios para con nosotros, que entregó a su Hijo para que nos sustituyera en esa cruz. Así de grande es ese amor. Eso fue lo que Jesús vivió en el Calvario, por amor al Padre y por amor a nosotros, vivió lo que nosotros no tenemos que vivir a pesar que merecemos vivirlo. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, pensar en esto es como, wow, el camino que Él tuvo que caminar. Quiero que sepan que este era el único camino posible, el que Jesús se desprendiera del trono. Como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y caminó un camino. Y ese camino tenía que ser de esa manera. Y Él tenía que morir injustamente en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Así de importante es el Calvario. Tenía que haber muerte de uno que fuera inocente y que nos sustituyera a todos los que merecíamos estar ahí crucificados. Entonces, todo el propósito, todo el plan por el cual Jesús vino aquí a la tierra tenía que cumplirse en el Calvario. Pero la historia dice que esto no terminó ahí. ¿Qué pasó después que Jesús murió? Resucitó. Diga conmigo, la cruz está vacía. Diga conmigo una vez más, la cruz está vacía. Jesús no está colgado más en esa cruz. La cruz está vacía. Diga conmigo, Él está vivo. Él está reinando. Él está a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros. ¡Wow! Ese aplauso está muy flojo para nuestro Salvador. Dale fuerte ese aplauso al Rey. La religión, las religiones muestran a Jesús todavía crucificado. Mi Señor, mi Dios, mi Salvador no está muerto. Él está vivo. Y eso hace toda la diferencia. Es más, algunos dicen, muchas personas que no creen en nuestra fe dicen, no, pero Cristo al final fue derrotado porque terminó muriendo como un delincuente en la cruz. Pero es que ese no es el final de la historia. Diga conmigo, Él conquistó la muerte. Conquistó la muerte. Nosotros no vamos a morir. Usted sabe que, levánteme la mano, los hijos de Dios que están en este lugar. Usted sabe que usted no va a morir. Diga conmigo, nosotros vamos a dormir. Nuestros ojos se van a cerrar en algún momento en nuestra vida si Jesús no viene por nosotros antes y los vamos a abrir, me gusta decirlo así, del otro lado de la eternidad. Jesús no fue derrotado en la cruz. Ahí fue donde fue el gran triunfo. Hubiera sido derrotado si Él hoy estuviera muerto. Pero Él se levantó al tercer día y está vivo. Entonces, esto fue lo que ocurrió en el Calvario. Pero antes del Calvario vino otro momento que se llama, se conoce como Getsemaní. ¿Qué ocurrió en Getsemaní? Vamos a leer dos porciones de este tiempo de la vida de Jesús, de este momento de la vida de Jesús. Uno relatado por Mateo y otro relatado por Lucas. Porque contiene información diferente. El mismo evento tiene información diferente. Vamos a leer primero Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Recibieron las notas en el app? Ok. Si usted no sabe de qué estoy hablando, descargue la aplicación porque no solamente se puede escribir para los bautizos, sino que va a recibir las notas del mensaje. Mateo 26, 36 dice, Entonces, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Hay por ahí un evangelio que yo no entiendo en donde dice que nosotros los cristianos no tenemos por qué angustiarnos ni entristecernos. Si yo veo, lo acabamos de leer, no solamente en la vida de Jesús, la vida de Pablo, de todos los apóstoles. Esa forma parte de lo que es la vida y tenemos la libertad de expresar la realidad que estamos viviendo sin máscaras. Si nuestro Señor nos los modeló y quedó escrito, y esto es una enseñanza de vida, eso quiere decir que va a haber momentos en que nos vamos a entristecer y a angustiar y no tenemos que ponernos la máscara de que estamos en victoria total, rotunda y aplastante. Es diferente vivir por fe a ser un hipócrita. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y miren lo que dijo ahora. Le dijo a los discípulos, versículo 38, Mi alma está muy afligida. Estamos hablando de tristeza, angustia y aflicción hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que no tenga que vivir esto. Él ya sabía lo que venía. Que pase de mí esta copa. Tres expresiones de lo que Jesús estaba viviendo en este momento. Dice, diga conmigo, tristeza, angustia y aflicción. Y rindió su voluntad al Señor. Le expresó al Señor su anhelo, a Dios, al Padre, su anhelo, pero decidió someter su voluntad. En Getsemaní. Recuerda que esto es una enseñanza de vida. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle a esto. Este es el propósito de Getsemaní, pero no es el único propósito. Vamos a ver lo que dice este mismo pasaje en Lucas, capítulo 22, versículo 39. Dice, ¿todo el mundo lo tiene? Dice, y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, fíjense que dice monte de los olivos, ahorita vimos Getsemaní, ya vamos a ver qué tiene que ver lo uno con lo otro. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, ya lo leímos ahorita en Mateo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, esto lo dice Lucas solamente, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Aquí está otro propósito poderoso en Getsemaní. Diga conmigo, Jesús fue fortalecido en Getsemaní para poder enfrentar el Calvario. Y estando en agonía, eso es amor. ¿Por quién lo estaba haciendo? Por nosotros. Estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La sangre de Jesús no fue derramada únicamente en la cruz, fue desde Getsemaní que comenzó a derramar su sangre. La angustia que estaba viviendo. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Entonces, ¿qué pasó en Getsemaní? Primero tenemos que entender qué significa Getsemaní. Literalmente, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. En la época de Jesús, se utilizaban unas piedras muy grandes. Se estima que eran piedras como de 130, 150 kilos. Jesús habla de esa. ¿Se acuerdan? La piedra de molino que más les vale el que se meta con uno de los pequeñitos que se la ate en el cuello y se tira al fondo del mar. Se estaba refiriendo a esta piedra. Y era una prensa en donde se ponían las aceitunas o los olivos. Por eso en este pasaje dice el monte de los olivos o Getsemaní. Significa lo mismo. Y ahí era sometida, era triturada la aceituna y se sacaba el aceite. En Getsemaní se extrae el valor que tiene la aceituna, que tiene el olivo. ¿Me están escuchando, mis queridas aceitunas que están escuchando este mensaje? ¿Cuál es el propósito de Getsemaní en nuestra vida? Dios va a extraer lo divino, lo poderoso que está en nosotros, que está dentro de nosotros. Diga conmigo, ¿somos como la aceituna? La prensa saca lo mejor de la aceituna. Entonces, dice el pasaje que Jesús fue fortalecido aquí en Getsemaní. Porque si Jesús no hubiera sido fortalecido en Getsemaní, y si Jesús necesitó ser fortalecido en Getsemaní, nosotros necesitamos ser fortalecidos en Getsemaní antes del Calvario. Diga conmigo, sin Getsemaní, no hay Calvario. Pregunta, ¿Jesús tenía todo el poder para en cualquier momento decir, no voy? Por supuesto que sí. Y Él fue voluntariamente. Él hizo todo lo necesario para ser crucificado. Él mismo se llevó a la cruz. Tenía que ser así voluntariamente. Y fue terriblemente difícil para Él. Y ahí le expresó en Getsemaní al Padre cómo se sentía y fue fortalecido para poder ir a enfrentar el momento más difícil de su vida aquí en esta tierra. Entonces, si Jesús se tuvo que preparar en Getsemaní para ir al Calvario, nosotros si vamos, si pretendemos enfrentar el Calvario, los Calvarios, ya vamos a ver qué significa eso, en nuestra vida, y queremos vencer en el Calvario, tenemos que tener un Getsemaní. Una vez más, sin Getsemaní no hay Calvario. Dígalo con convicción, sin Getsemaní no hay Calvario. Si te coges fuera de base, te vas a rendir en el Calvario. Entonces, como decía, cada momento que vivió Jesús aquí en la tierra es una enseñanza para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo muy poderoso en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dios ha establecido que parte del proceso, del motivo por el cual Cristo murió en esa cruz, fuera para que nuestra vida fuera transformada. El asunto es que nuestra vida no va a ser transformada de la manera como nosotros anhelamos que sea transformada. Que va a venir un hada madrina del cielo o un ángel y nos va a tocar con una varita transformada. La transformación viene a través de un proceso de muerte y resurrección. ¿Qué es transformación? Que una persona es orgullosa, vive un proceso de muerte y resucita a una persona humilde. Estamos hablando de una persona que está atrapada en la mentira. Esa persona, para que pueda ser transformada, tiene que vivir un proceso de muerte a la mentira y resucitará a una persona íntegra, honesta. Una persona temerosa e insegura. Entonces, vive un proceso de muerte y resucita a una persona segura. Fíjense, ahorita hablaba de Damián. Damián es un hombre por naturaleza introvertido, ¿verdad? Hay personas que son mucho más extrovertidas y para las cuales hablar en público es fácil. Pero para otras personas, como él, o en mi caso personal también fue así. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron que iba a predicar en Colombia. Duré enfermo 15 días del estómago. Yo decía, yo tenía pánico escénico. ¿Por qué hoy puedo levantarme a enseñar, no solamente un domingo, sino además miércoles, jueves, sábado, todos los días de la semana? Porque viví un proceso de muerte y resurrección. ¿En dónde se muere? En el Calvario. ¿En dónde me preparo para el Calvario? En Gesemaní. Si no me preparo en el Calvario, perdón, en Gesemaní, no voy a resistir el Calvario. Y si Jesús tuvo, y sé que parezco un disco rayado, si Jesús tuvo que tener un momento de Gesemaní, ¿de dónde sacamos que nosotros vamos a poder enfrentar estos momentos difíciles que siempre tienen un propósito de Dios? Que se llama transformación. Zacarías habla de un proceso de refinamiento o de refinado que tenemos que vivir. En el proceso, se dice refinado, ¿verdad? Los metales son sometidos a altísimas temperaturas y las impurezas salen. Y queda después de las altas temperaturas. Eso es tipo del Calvario. El final, el resultado final, es un elemento muchísimo más puro. Eso siempre va a pasar en nuestra vida, cada vez que enfrentamos estos procesos de muerte y resurrección. Entonces, si vamos de atrás hacia adelante, solo hay resurrección si hay muerte. ¿En dónde morimos? En el Calvario. Y solamente va a haber Calvario, y podemos enfrentar bien el Calvario si hay un Gesemaní. En el Gesemaní, en nuestros Gesemaní, nos preparamos para el proceso de muerte. Dios siempre tiene un propósito en cada uno de esos procesos. Y nosotros hemos vivido muchos, y quiero referirme a uno de ellos. Ustedes conocen, la mayoría conocen mi historia, nuestra historia como familia. Toda la destrucción que yo causé, mi egoísmo, mi inmadurez, mi enfermedad en mi alma, me llevó a terminar cometiendo adulterio. Casi mato a Liliana, la abandoné, abandoné a mis hijas, hería a miles de personas en Colombia. Un experto huyendo, ¿verdad? Como toda persona inmadura que no enfrenta sus consecuencias, perdón, que no enfrenta la responsabilidad de lo que ha hecho. Y finalmente llegamos a Donklen, y el Señor me promete que me va a transformar, que me va a devolver a mi esposa, que voy a reconquistar el corazón de Liliana y el corazón de mis hijas, que va a hacer de mí un hombre nuevo. Y yo dije, ¡amén! Y se me ha olvidado el detallito de cómo era el asunto, cómo era el proceso. Y me acuerdo que muy rápido en el programa hubo un día que vieron mis altísimas capacidades de manipulación. Y vieron que yo, a pesar de que estaba en el programa y que estaba en la misma casa conviviendo con Liliana y con las niñas, yo estaba evadiendo mi responsabilidad. Entonces, Brother Mickey, un hombre de muchísima sabiduría, olió la manipulación. Y me dijo, ven acá, siéntate aquí. Esta va a ser la instrucción que te voy a dar. Durante un año, tú vas a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y al terminar vas a salir, vas a ir a la casa, no vas a volver a salir de la casa. Y vas a enfrentar las consecuencias de lo que hiciste como un hombre. Vas a enfrentar el dolor de tu esposa y de tus hijas. Y a mí se me bajó la presión. Y me acuerdo que le pregunté, Brother Mickey, ¿y durante cuánto tiempo voy a hacer esto? Entonces estaba con el director del programa y se miraron y me dicen, un año está bien. Un año. Un año. Y la instrucción que le dieron a Liliana fue, no importa el momento del día o de la semana, cada vez que necesites expresar cómo te sientes, lo vas a hacer. Y la instrucción que me dieron a mí fue, y tú te vas a sentar frente a ella y la vas a escuchar. No te vas a defender. Y cuando ella termine, si decide terminar, le vas a pedir perdón por todo lo que escuchas que sale por su boca. Jaime García tenía que morir. Mi inmadurez tenía que morir. Mi orgullo tenía que morir. Cada vez que mi esposa, antes de la muerte, en Colombia, ya de vuelta en Colombia, me confrontaba por algo. La manera como yo resolvía el conflicto era que me levantaba, le daba tres escritos y me iba y la abandonaba, como un cobarde que era. Ahora tenía que aprender a enfrentar las consecuencias de mis malas decisiones, de mi egoísmo. Y vivo como yo estaba, jamás lo iba a hacer. Ahora, ¿por qué Dios quería hacer todo esto en mí? Les voy a explicar. Había muchos propósitos. El primero era, yo, Dios, me ama tanto que quería convertir, hacer de mí finalmente un hombre. Segundo, reconquistar el corazón de mi esposa. Tercero, reconquistar el corazón de mi familia. Y cuarto, ustedes. Mientras yo estaba muriendo, y Liliana también, en ese calvario, los rostros de ustedes estaban presentes. En la mente de Dios, en el corazón de Dios. Ustedes estaban presentes ahí. Siempre hay un propósito. Nosotros en ese momento no lo entendemos. Que es algo divino, no se siente para nada divino. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Yo me acuerdo que mis maestros me decían, y tienes que prepararte para poder enfrentar a tu esposa. Tienes que prepararte. Y ahí ya aprendí que si yo no tenía un tiempo de preparación con Dios, yo jamás iba a poder resistir esos momentos frente a mi esposa. Yo tenía que prepararme. Es más, los días que no me preparaba. Y Liliana comenzaba a hablar. Me agarraba fuera de base. Me agarraba con las armas abajo. No estaba preparado. Y era donde ponía en peligro todo. Porque me provocaba levantarme. Me provocaba excusarme. Me provocaba salir corriendo, huir, devolverme para Barranquilla. Pero ahí, Dios todos los días me fortalecía. Todos los días me fortalecía. Yo le pedía al Señor, Señor, dame fortaleza. Impídeme cometer una brutalidad. Impídeme abrir mi boca. Yo lloraba. Yo sé que no tengo fuerzas para enfrentar esto. Yo te suplico, yo te suplico. Yo te suplico, yo sé que voy a enfrentar a Liliana hoy. En algún momento me va a decir que tiene que hablar. Yo te pido, yo te pido que me des fuerzas para enfrentar el dolor de mi esposa y quedarme callado y hacer lo que tengo que hacer. Y no solamente era el dolor de mi esposa, mis hijas. La mentira, mi orgullo, mis tinieblas tenían que sufrir muerte. Y se muere en el Calvario. Pero no hay Calvario si no hay Getsemaní. Tenía que morir a mi orgullo, a mis reacciones, a mi inmadurez, a mi proyección. Proyección era echarle la culpa a Liliana o a cualquier otra persona de todo esto que yo había hecho. A mi justificación, a mi tendencia a huir de las situaciones difíciles. A un profundo temor a fracasar. Todo eso tenía que morir en mí. Entonces, ¿cuántos pueden reconocer áreas en su vida que los tienen controlados? Llámese mentira, llámese orgullo, llámese temor, egoísmo. ¿Qué más? Levántenme la mano a los impuntuales. Ustedes saben que tienen que morir a eso. Hablamos un poquito de la impuntualidad. No tengo tiempo para eso hoy. Uno de mis temas preferidos. ¿A qué más tenemos que morir? A la ira, al control. Uy, esto del control. Fíjate, yo no sabía, yo estaba escuchando esto de la codependencia y de las adicciones. Yo decía, no, mi esposa es codependiente, ella es controladora. Yo no soy controlador. Yo soy un adicto. Y resulta que Liliana todavía no estaba viviendo en Don Clay. Eso fue el segundo mes. El primer mes, ella estaba aquí en Miami. Estaba en la casa de la familia Jiménez. Y Pedro Pombo Sr., que yo no sé si ya Pedrito está hoy aquí, estaba enfermito. La llevaba a la estación de tren allá de las niñas y llegaban en el tren hasta West Palm Beach y de ahí en vehículo hasta Don Clay. Cuando Liliana va a visitarme la segunda vez, ya se devolvía para Miami. Y antes de despedirse me dice, oh, quería contarte que el fin de semana anterior, cuando me devolví para Miami, Pedro no fue a recogernos, no nos estaba esperando en la estación de Dayland. No llegó. Y comenzó a hacerse de noche y había un montón de hombres así como con aspectos, aspectos como raros, peligrosos. Chao. Se subió en el carro y se fue. Iba para lo mismo. Y comienzo yo con la preocupación. ¿Será que Pedro va a estar esperándolas ahora allá? ¿Sí o no? ¿Será que les va a ocurrir algo? Pero resulta que nosotros estábamos totalmente incomunicados allá. Yo no podía hablar con Liliana. Y yo voy llorando de la angustia donde mis maestros a decirles cómo me siento. Estoy muy preocupado. Yo necesito saber si Liliana y las niñas llegaron bien a la casa en Miami. Y me dijeron, fácil, escríbele una carta. Perdónenme la expresión, pero yo decía a este tipo, el nivel de estupidez de este hombre no tiene límites. De aquí a que la carta llegue y vuelva, me dio un infarto. Miren, esa semana, yo pasé todo el domingo angustiado, el lunes angustiado, el miércoles, iba aumentando la angustia. Yo estaba esperando que en cualquier momento me dijeran que tenía que ir a la oficina porque me iban a dar una mala noticia. Hoy en día tenemos los celulares. Tenemos aplicaciones en donde podemos saber en dónde están los miembros de nuestra familia en cualquier momento. O sea, somos unos controladores de miedo. Escúchenme, el jueves, el jueves, llegó finalmente un momento que yo dije, o yo rindo esto al Señor o me va a dar un ataque al corazón. Ese es el calvario. Ese es tipo del calvario. Yo tenía que todos los días suplicarle al Señor que me diera la capacidad de enfrentar esos momentos. Levánteme la mano a los controladores. ¿Ustedes son los controladores honestos? Controladores en restauración. Los reaccionarios o los reaccionarios. Miren, en Getsemaní. Perdón, en Getsemaní me tengo que preparar. Prestenme atención, por favor. En Getsemaní me tengo que preparar para, por ejemplo, llegar a trabajar un día. Yo no sé lo que me viene, pero de pronto viene una injusticia de parte de mi jefe. ¿Qué voy a hacer ante una injusticia o ante la burla de alguien? Ese tipo de situaciones que tenemos que enfrentar permanentemente, que no sabemos que tenemos que enfrentar. Entonces, o estamos preparados para lo que sea que nos depare el día, o las situaciones aparecen y vamos a terminar reaccionando. Por eso muchas personas terminan perdiendo sus trabajos, terminan dañando sus relaciones más significativas, porque no se prepararon. Tenemos que prepararnos. Esta vida está llena de aflicción. La Biblia no promete algo diferente. Mientras estemos en esta tierra, habrá aflicción. Y el cielo está despejado hoy, pero en cualquier momento se nubla y comienza a llover. Va a llover. Y tenemos que estar preparados para los momentos de lluvia. ¿En dónde nos preparamos? Diga conmigo, en Getsemaní. Eso es que me levanto por la mañana y salgo a enfrentar el día, todo va a ser espectacular. Si no me preparo, va a haber momentos difíciles y no voy a poder enfrentarlos adecuadamente. Y me voy a equivocar. Yo tengo que estar preparado. Después de un día de trabajo, llegar a mi casa. Después de una clase de paternidad, llegar a la casa a las 10 de la noche, exhausto y con hambre. ¿Qué es lo único que yo quiero? Diga conmigo, dormir. Yo tengo que estar preparado para que en ese momento, o Liliano o las niñas me digan, me las encuentro llorando. ¿Qué pasó? Tengo que estar preparado para eso. Si no estoy preparado, ¿qué voy a decir? Hablamos mañana. ¿Qué ocasiona en el corazón de ellas? Pregunta. ¿Es justo para mi familia que yo le entregue lo mejor de mi vida a la congregación, a las personas que están haciendo el programa de Canaán, porque estoy descansado, despierto, con ganas, fuerte, y que ellas tengan que recibir mis sobras al final del día? Eso es lo que muchas veces hacemos con nuestras propias familias. Yo tengo que subirme a ese carro y prepararme, porque no sé qué me va a esperar cuando llegue a la casa. Y tener mi tiempo desde el Semaní, Señor, impídeme cometer una brutalidad. Porque tengo la capacidad de destruir todo. ¿A quién le está hablando el Señor? Entonces, ¿cómo nos preparamos en el Semaní? Jesús fue muy honesto con el Padre. Es el lugar en donde podemos venir en nuestra intimidad con Dios, solos con Él, y podemos ser muy honestos con Dios. Podemos abrirle nuestro corazón a Dios. Podemos decirle, estoy angustiado, estoy exhausto, estoy confundido, estoy entristecido. Yo puedo decirle que no tenga que enfrentar esto, Señor, pero decido someterme a tu voluntad, renuncio a la mía, renuncio a mis planes, me someto a los planes de Dios y Dios me fortalece. Porque así como lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros. Yo soy testigo de eso. Hay un pasaje muy poderoso y voy a leerlo rapidito. Está en Mateo capítulo 8, versículo 23. Lo deben tener ahí. ¿Lo tienen ahí? ¿No lo tienen ahí? Sí lo tienen ahí. Miren esto. Cuando entró Jesús en la barca, muchos hemos leído este pasaje, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron los discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué están amedrantados hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Si nosotros sabemos cómo es nuestro Padre Celestial, tenemos que ver a Jesús, la manera como Él se comportó. Y dice, ustedes se imaginan, dice que las olas cubrían la barca y Jesús estaba durmiendo. Jesús tenía que estar durmiendo mojado. Y estaba durmiendo. Ustedes imagínense los truenos, la tormenta, y Él escuchó, eso no lo despertó, Él escuchó la voz de los discípulos asustados, clamando por ayuda. Y nosotros tenemos que estar convencidos entonces que ese mismo Dios que tiene el poder para darle la orden a la tempestad, para que se calme y no esté más, es el mismo Dios que tiene la capacidad, el poder y la voluntad de obrar en nuestra vida, fortalecernos, transformarnos, para que podamos lograr terminar haciendo lo sobrenatural también. Así como Jesús se despertó escuchando la voz de sus discípulos cuando clamaron por ayuda, nosotros podemos tener la confianza que en Getsemaní nos postramos y oramos al Señor. Él está escuchando nuestra voz. Su palabra dice también, sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos, los oídos de Dios, están atentos al clamor de ellos. Él todo el tiempo está escuchando, todo el tiempo está escuchando. Señor, yo no tengo fuerzas para enfrentar esto. Yo no tengo fuerzas para enfrentar a mi papá. Yo no tengo fuerzas para enfrentar esta situación. No quiero enfrentar, no quiero enfrentar este conflicto. No me gustan los conflictos. Me dijeron que tenía que enseñar, yo no quiero enfrentar eso, se van a reír de mí, qué va a pasar y esa tortura en la mente, la tormenta en la mente. Pero ahí en Getsemaní, Dios nos fortalece. Hay algunos que tienen puntos, áreas que son neurálgicas en su vida, que lo que tiene que ver con los niños no lo pueden enfrentar. Se sienten tan culpables porque son conscientes del daño que le han causado a sus propios hijos, que sienten que no tienen con qué enfrentar la situación, el dolor, las consecuencias de la vida de sus hijos porque se sienten demasiado culpables. En Getsemaní, Dios fortalece para que podamos enfrentarlo. Y no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, la vamos a hacer con las fuerzas de Dios. Recuerda que somos más que vencedores, pero no en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Dios, cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Entonces, ¿qué pasa si no me preparo en Getsemaní? No se va a cumplir el propósito en el Calvario. Nos vamos a equivocar. Vamos a dañar. Una de las grandes lecciones que aprendí en mi tiempo de restauración es yo puedo sembrar y esforzarme durante meses o años para reconquistar el corazón de mi esposa y me basta una mala reacción para echar todo a la basura. Una. Una sola. Estamos a una mala decisión de perderlo todo de nuevo. O sea, que esto no es un juego. Esto no es un juego. ¿Qué pasa cuando tus hijos te gritan? Los hijos desafían la autoridad de los papás cuando están heridos. ¿Cómo tiendes a reaccionar o a responder? ¿Por qué estás reaccionando? Porque no estás teniendo un Getsemaní. No te estás preparando para estos imprevistos que no sabes, que van a venir, pero que están a la vuelta de la esquina. Cuando te exponen públicamente. Cuando otras personas te irrespetan. ¿Cómo tiendes a reaccionar? Ahora la pregunta es ¿vale la pena enfrentar el Calvario? Vale la pena. Yo pude haber decidido no enfrentar. ¿Cómo sería mi vida hoy? Estuviera en el mejor de los casos solo, muy probablemente muerto. Yo creo que me hubiera suicidado. ¿Vale la pena abrir los ojos todos los días y ver a mi amada esposa de vuelta al lado mío? ¿Vale la pena después después del abandono de mis hijas y entender en lo que se pudieron haber convertido mis hijas? Yo sé perfectamente lo que pudo haber ocurrido en la vida de mis hijas como resultado de mi abandono y ver lo que Dios ha hecho en ellas. Esta semana fuimos esta semana fuimos a visitar a Toti Antonella como les compartía y nos llevó a su iglesia y después del servicio un servicio muy chévere aprendimos muchas cosas nos presentó comenzó a presentarnos a las personas que conoce de la iglesia cada vez que nos acercábamos a alguna de esas personas nos decían nos hablaban algo de la manera como esa niñita estaba impactando a esas personas al final bueno conocimos a la esposa del pastor y el último con el que hablamos fue el pastor de la iglesia entonces nos acercamos y ella le dice pastor esos son mis papás y ese hombre nos responde yo los conozco a ustedes y en mi orgullo estúpido absurdo yo dije será que está viendo el programa de restauración lo pensé bajé de inmediato porque me dice que cosa verdad me dice yo los conozco a ustedes durante años nosotros trabajamos con jóvenes y hemos aprendido por el testimonio que dan ellos por como se comportan nosotros podemos saber de que tipo de familia ellos vienen y como son sus papás al verla a ella y el testimonio que ha dado en este lugar yo sé que clase de familia son ustedes y si yo no hubiera enfrentado el calvario vale la pena escúchame 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 que mayor regalo que tener un hijo o una hija mayor de edad que ella es independiente y que quiera que un hijo mayor de edad quiera pasar tiempo con sus papás eso es un regalo de Dios que si vale la pena ver todo lo que Dios ha hecho miles y miles de personas que fueron impactadas a través de ese momento usted no tiene ni idea de lo que Dios es capaz de hacer si usted permite que él lo transforme y ese proceso de transformación requiere un proceso que es muerte y resurrección morimos en el calvario y nos preparamos en Getsemaní esta es una invitación a la oración una invitación a orar en serio no es cuando estamos jugando a la iglesia y me levanto por la mañana y cumplo con un protocolo de voy a orar Señor te doy las gracias por este día te doy las gracias por esta comida amén y voy a enfrentar mi día en mis fuerzas vamos a continuar equivocándonos Dios tiene propósito es muy grande pero va a requerir un proceso de muerte temprano por la mañana así como Jesús lo hacía antes que saliera el sol Jesús se iba solo se apartaba y ahí tenía tiempos de intimidad con el Padre esto no fue únicamente en Getsemaní fue todos los días Él es nuestro modelo de vida amén familia ustedes quieren ver Arias en su vida morir y resucitar totalmente transformadas Dios lo va a hacer Dios se encarga de la resurrección nuestra parte es morir y diga conmigo vale la pena dígale que está al lado suyo vale la pena vale la pena morir en el Calvario vale la pena hoy estamos aquí porque nuestro Señor murió y resucitó por amor a nosotros yo quiero pedirles que cierren sus ojitos ahí donde están vale la pena antes que cualquier ministerio antes que cualquier cosa nada más por nuestra familia es que ya lo veo todo perdido no tienes ni idea de lo que Dios es capaz de hacer si se sometes a su voluntad no sabes no lo puedes ver pero Él sí sabe Él sí sabe no Señor aquí estamos frente a ti damos las gracias por tu presencia en nuestra vida y por tu verdad gracias por tu amor Señor como seguir dudando de tu amor al ver lo que hiciste por nosotros Señor gracias por las lecciones que nos dejaste Señor hoy tengo que reconocer que no tengo la capacidad de enfrentar demasiadas situaciones difíciles en mi vida no tengo la capacidad no tengo como lograrlo hoy lo reconozco miro atrás en mi vida y puedo ver la cantidad de veces que me he equivocado porque he pretendido hacerlo a mi fuerza Señor hoy reconozco que te necesito necesito de tus fuerzas necesito ser fortalecido necesito Getsemaníz en mi vida Señor sé que tienes reservadas para cada uno de nosotros y nuestras familias muchas victorias lo sobrenatural lo increíble Señor forma parte de nuestra vida cristiana pero necesitamos que nos fortalezcas porque tenemos que caminar el camino al Calvario Señor hoy como iglesia como comunidad te decimos que estamos dispuestos a someternos a tu voluntad día conmigo estamos dispuestos Señor día conmigo estoy dispuesto a someterme a tu voluntad hoy renuncio a mi voluntad hoy renuncio a mis planes Señor yo quiero ver tu gloria manifestarse en mi vida yo quiero ver tu gloria manifestarse en mi familia yo quiero ver tu gloria manifestarse en mi finanza yo quiero ver tu gloria manifestarse en mi descendencia Señor nosotros estamos hoy aquí porque nos escogiste fuimos escogidos por ti Señor porque tienes algo muy grande preparado para nosotros para nuestra casa para nuestra descendencia comienza con nosotros pero no termina con nosotros Señor anhelamos ver transformación no solamente en nosotros sino en aquellos que más amamos Dios pero tenemos que morir no podemos seguir siendo tan orgullosos tan mentirosos no podemos seguir siendo tan inmaduros no podemos seguir siendo tan cobardes dígale Señor transformame quebrantame haz lo que tengas que hacer conmigo y recuérdame que necesito prepararme Dios para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más tú eres tú eres mi sustento tú eres mi sustento tú mi creado y la última palabra la tienes la tienes tú que Dios 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 las está llamando porque les quiere entregar un regalo un regalo que se llama salvación un regalo que se llama vida eterna Hoy yo quiero explicarle a esas personas que todos somos pecadores y todos merecemos por nuestro pecado, por nuestra condición de pecadores, merecemos algo que se llama separación eterna de Dios o muerte eterna. Pero la Biblia dice que Dios amó tanto a los pecadores como nosotros, que envió a su Hijo como lo compartíamos al principio del servicio y lo envió a vivir una vida santa y perfecta que ninguno de nosotros podrá vivir jamás. Y al final de sus días en la tierra Jesús murió en una cruz sustituyéndonos a cada uno de nosotros pecadores. Y Jesús murió pero resucitó al tercer día, el Padre lo levantó de entre los muertos. Y la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en esto que Él hizo por nosotros, podemos recibir un regalo que Él nos quiere entregar que se llama salvación y vida eterna. ¿Y cómo se recibe ese regalo? Pues la misma palabra de Dios lo indica. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10 también que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y si hay alguna persona hoy en este lugar que nunca haya tomado esa decisión de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, de reconocer lo que Él hizo en el Calvario por amor a nosotros y está listo hoy para recibir el regalo de la vida eterna, yo quiero invitarlo que ahí donde está con los ojitos cerrados, repita esta oración que yo les quiero guiar. Y quiero pedirle a toda la iglesia que repita conmigo para no dejarlos a ellos solos repitiendo. ¿Está bien? Diga conmigo, Señor, yo quiero darte las gracias por este día y por la revelación que has traído a mi vida. Hoy he podido ver que soy un pecador, que no puedo salvarme a mí mismo. Hoy he podido entender un poco mejor la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy entiendo que Jesús murió ahí por mí, que me sustituyó a mí. Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Hoy creo, hoy creo con todo mi corazón en lo que Él hizo por mí. Pero creo que Jesús no está muerto. Yo creo que Él está vivo. Y hoy reconozco que necesito un Salvador y lo elijo a Él, lo escojo a Él voluntariamente como mi único y suficiente Salvador. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Y te doy las gracias. Te pido que perdones todos mis pecados, Dios. Y te pido que me transformes. Quiero vivir esta transformación de la que he estado escuchando hoy. Te doy las gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si hoy hubo aquí personas que por primera vez recibieron a Cristo en su corazón, que nunca habían hecho esta oración. Quiere decir que ahora mismo hay fiesta en los cielos. Y hay fiesta aquí en Canaán también. Así que queremos con este aplauso, darles la bienvenida a la familia de Dios. La familia de Dios es la familia de todos los creyentes, de todos los que hemos recibido a Cristo aquí en nuestro corazón. Y estamos por todo el mundo. Canaán es un pedacito de esa iglesia, de ese cuerpo, de esa familia. Y hoy queremos darles la bienvenida a ustedes, a esa familia, a los que hoy por primera vez recibieron a Cristo. Y también queremos darles la bienvenida a las personas que hoy están aquí por primera vez en Canaán, que tal vez recibieron a Cristo hace muchos años, que tal vez se han alejado o tal vez están buscando una familia. Queremos decirles que nosotros queremos ser su familia. Todos necesitamos una familia. Así que son bienvenidos a esta casa, son bienvenidos a esta familia. Los que están desde lejos conectados, son bienvenidos a nuestra familia en línea, nuestra comunidad en línea. O también les invitamos a buscar una iglesia. Todos necesitamos una iglesia, un lugar donde congregarnos. Así que hoy, Jaime y yo queremos dedicarle un tiempo especial a todas esas personas que hoy entregaron su corazón a Cristo. Y a esas personas que hoy están aquí en Canaán por primera vez. Así que queremos invitarlos a una reunión donde les vamos a dar la bienvenida. Queremos conocerlos un poco más, que nos conozcan un poco más. Y también tenemos un regalo para ustedes. Así que no nos vamos a demorar mucho. Los esperamos. Acá está Douglas. Nos vamos a encontrar en un salón y vamos a tener una reunión especial, corta, para ustedes. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga. ¿Por qué no se le pone todo el mundo de pie? Dígale que está al lado suyo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y entréguele un abrazo bien dado. Dígale, nos vemos la próxima semana. Bueno, si es su esposa, dígale, nos vemos ahorita en el carro. Está bien, le puede decir eso. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que los acompañe, que tengan una semana repleta de sus bendiciones. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite así.